Hoy día vamos a analizar una voz muy alta que me pidieron que se llama Carlos David, mis queridos amigos. ¿Cómo están, mis queridos amigos de YouTube? Antes de comenzar y que me olvide yo, voy a prender mi luz del perrito. Guau, guau, guau. El baile del perro. El baile del perro. Este es un perrito de maderita que es como una lamparita muy bonita que la voy a poner ahí para que nos acompañen, mis queridos amigos. Y ahora sí que los saludo, mis queridos amigos. El día de hoy vamos a hacer un análisis de un cantante que se llama Carlos David, cantando un merengue, que me dijeron es una voz bastante alta. Pero antes de comenzar con el análisis, si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, que aprietes la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un video como este en donde analizamos los cantantes para aprender sus técnicas y aprender de los grandes, mis queridos amigos. Y a toda la gente de República Dominicana, les cuento que yo les tengo una sorpresa guardada para más adelante. Y esta sorpresa está relacionada a que yo estoy en contacto con un gran compositor, un gran arreglista, un gran músico, un tremendo productor, mi querido Junior Cabrera, a quien yo le mando un tremendo abrazo, un tremendo aplauso. Y decir, bueno, igual se lo merece para él. Y aprovecho aquí de dejar un poco algunas imágenes de sus redes sociales para que ustedes lo vayan a ver a su canal de YouTube y vean, digamos, los increíbles trabajos que él está haciendo allá. Así que mi agradecimiento para ti, mi querido Junior. Así que muy pronto vamos a tener esta sorpresa para todos los amigos de República Dominicana y, por supuesto, también para todo el mundo que nos ve aquí en mi canal, mis queridos amigos. Y aprovecho también de invitarte a mi nuevo canal de música sin copyright para ti, que ya vamos a llegar a los mil suscriptores. Anda al canal, anda a escuchar la música, ocúpala en lo que tú quieras porque no tiene copyright. Hay música pop, rock, música trans, música trap, música de los 70, música de los 80, música clásica, soundtrack, etc. para que la utilices en lo que tú quieras, mi querido amigo o amiga, porque es sin copyright. Dicho esto, comenzamos con el análisis. Trompetasas, afinación, se nota que está todo en vivo. Maravilloso. Esto es como un merengue más lento, sí, señores, mamelema. Si comenzamos a ver, él está cantando bajo con aire, pero la percusión vocal siempre está presente, siempre presente en los buenos cantantes. Yo me voy dando cuenta que a pesar de que él está cantando en una tesitura baja, él no pierde la afinación. Es un excelente cantante porque es muy fácil. Uno ve al tiro cuando un cantante, digamos, tiene oficio de estar arriba del escenario, en las batallas, en orquestas y cuando no. Se sube el escenario y en los bajos a veces comienza a haber una desafinación, no hay un temple. Y uno dice, ya, le falta calle. Acá no. Su mano me dice que él es una persona sumamente apasionada. Sumamente apasionada. Es un hombre puro corazón, puro corazón, puro corazón y garra. Increíble. Digamos, es un add-on que le doy a este canal. Si tú quieres saber cómo eres, envíame, digamos, la foto de tu mano y yo te voy a decir cómo eres aquí en este canal. No, mentira. Por ejemplo, comenzamos a cantar en una baja y estoy triste. Y comenzamos a impostar un poco más redondeado arriba para que se escuche la potencia. ¿Qué me hace llorar? Él está tapándose el oído porque tal vez no se esté escuchando muy bien. Arriba, digamos, que está usando una voz bastante potente y hubo ahí como algo que le costó probablemente tenga que ver con quién no se está escuchando bien. ¿Ya? Cuando tú no te escuchas bien es algo bastante desesperante y generalmente si estás en vivo y más sencillo en la televisión cantando en vivo para todo el mundo eso, digamos, es un momento bastante tensionante y eso muchas veces inconscientemente tensa las cuerdas vocales y comienzan esos pequeños errores. Pero son pequeños errores cuando tienes oficio y cuando no tienes oficio son los grandes errores que surgen ahí. Strong attack con flip, bajando. ¡Oh, fantásticas las trompetas! Los staccatos perfectos. Escuchen esto, miren. Aquí, miren. A fin ahí, si lo mola, los músicos musicazos. Estoy triste, es mi llanto. Estoy triste, es mi llanto. Él está, digamos, cantando con la garganta abierta porque si él cantara con voz de cabeza sería Estoy triste, con mi llanto, con mi llanto. Es otro tipo de impostación arriba para que se escuche un poco más. Así como un lamento Como si estuvieras llorando Eso es como en la onda, digamos. Y ahí comenzamos Ya después a hacerlo un poco más de cabeza Con trémulo Va cambiando Y volvemos Entonces tiene distintos manejos de voces Y sabe, él sabe. Y le da el toque justo Le da el toque justo A pesar de que él está cantando cerca del micrófono Él no está saturando Sabe darle el volumen justo Cuando tú estás cantando alto Y bajamos Esos, digamos, esos cruces de tonos Son difíciles de hacer Aplomado, aplomado Aplomado mi hermano Aplomado mi hermano Estás en el tono Sí señor Y estamos comenzando Y animar también se hace el ritmo También se hace el ritmo Siempre tiene que estar impregnado en el ritmo tu animación Fantástico Ahí tú notas al tiro al oficio de una persona Si está cantando él está como en su casa A pesar de que tiene que estar con un montón de gente mirándolo Cuando la gente ve un programa de televisión desde su casa Se ve que todo es bonito en el escenario Y se ve todo cómodo No cómodo, cómodo Pero cuando tú estás en el set de televisión Y miras hacia las cámaras Se produce una sensación rara Porque tú no estás mirando a nadie Entonces tú siempre buscas dónde está la tele Para que se vea Y no está la tele Porque lo que está es una cámara Un lente Aquí, otro lente allá Otro lente acá Otro lente arriba Otro más atrás Entonces hay gente apuntándote con el dedo Mira para esta cámara Mira para la otra cámara Entonces hay que tener manejo de cámara Saber plantarse Y tú ubicar tu mirada en una sola cámara Y que el director sea el que percate Que tú sabes lo que estás haciendo Y aunque te hagan señas Los asistentes de cámara Que mira para acá Tú miras a la cámara que quieres Estás cantando aquí Estás cantando aquí Y si luego cambias de cámara Entonces el director es el que va a estar en función tuya Y no tú en función de todo lo que te hagan señas Ese es como un consejo que le doy A las personas que van a cantar recién a la televisión Sobre todo a los jóvenes Y aquí tienes maestría en eso Aquí tú te sientes como en tu casa Tú ves el aplomo Ves el oficio Cantando Ves la maestría En sus sonrisas Sí señor Ahí está el hombre El hombre potente El hombre potente Es totalmente aplomado en el canto Es totalmente firme en el tono Entonces un gusto escucharlo Tenemos trémulo Tenemos percusión vocal Tenemos voz entera redonda Voz de cabeza Vibrato a distintas velocidades Manejo escénico Un montón de características Que si yo tuviera que ponerle una nota Del 1 al 7 Como decimos aquí en Chile Porque en Chile aquí Es del 1 al 7 Es un 7 Un 7 Si no hay nada ¿Qué le vas a decir? No sabes que te falta un poco ¿Qué le falta? Falta nada Le sobra Ahí tú ves el relajo Con el que canta No está pensando Nervioso Nada Un artistazo Aparte que es muy simpático Es difícil hacer El vibrato laringeo Cuando tú estás cantando Con potencia Porque la potencia Hace como que Se tense un poco Y sea difícil hacer Pero para eso está El vibrato diafragmático El que se hace con el diafragma Ese es el que permite La potencia total En el vibrato Ahí tenemos ya Vibrato diafragmático Vibrato laringeo Y vibrato Ya me ¿Cómo se llama? Vibrato diafragmático después Hasta abajo Todo afinado Fantástico Que fantástico Este me imagino Que debe ser El mambo Del merengue Creo que se llama mambo Esta parte Donde están Los saxofones Mambo Aquí nos ponemos A bailar Todos espectaculares Dale mi hermano 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 Mi hermano La afinación espectacular De las trompetas Tocando arriba Fortísimo Briliante Se llama eso cuando tocan potente, que lo he dicho muchas veces, pero para que la gente que recién llegó lo sepa, eso es brillante cuando la trompeta brilla. La potencia de la trompeta, que esto es lo que tengo aquí, no es una trompeta, pero es que más o menos para que ustedes vean lo difícil que es hacer eso. Díganme ustedes qué falla en este motor que parece de Rolls Royce. ¿Qué es lo que falla aquí? ¿Qué falla? No falla nada, no falla absolutamente nada y esto seguramente, seguramente fue sin una base de bajo, sin nada, esto es a puro pulso nomás. Está silbando, miren, miren, miren cómo se mueve, miren la soltura. Espectaculares las trompetas, espectaculares, trompetas en si bemol, creo. A ver si hay algún trompetista ahí que me diga, sí Pablo, son trompetas en si bemol. Este es un orquestazo, un orquestaza. Y aquí estamos cantando, es mi llanto. Ahora lo estamos haciendo con un poco más de cabeza, no lo estamos haciendo tan abierto, lo estamos haciendo de una forma distinta porque yo siempre he dicho desde que comencé este canal que un cantante cuando es bueno sabe que tiene que variar la forma en que canta el primer canto, el segundo canto, el puente, el coro, el quiebre de la canción. Debe ir interpretando las cosas que aparentemente son iguales de forma distinta y él lo está haciendo de forma distinta. Ahora agregamos un poco de la salida, miren. Otra impostación. Lo está haciendo totalmente distinto, totalmente distinto. Triste, triste, ahora no es triste. Algo está comunicando a la gente del sonido que algo funciona mal. Él tiene manejo del diafragma porque si ustedes están cantando en sus casas, están cantando y se agachan y se mueven bruscamente la voz, no tendría que variar, no tendría que hacer esto. Cuando un cantante, digamos, tiene dominio diafragmático, se puede estar moviendo para muchos lados como yo porque estoy dominando mi vientre. Estoy dominando los músculos del vientre, los músculos del diafragma para que no se dene así. Entonces, eso es una práctica que muchas veces lleva años y algunas personas, digamos, lo hacen de forma natural. Hagan la prueba que un amigo los llame cuando esté caminando muy rápido por teléfono y si el amigo, hola, ¿cómo estáis? Voy caminando acá en la calle, es porque él aún no sabe, digamos, controlar los músculos del diafragma. Pero si el amigo va caminando y no suena como que estuviera caminando, es porque automáticamente él naturalmente aprieta los músculos del diafragma y eso es muy bueno cuando tienes que cantar en vivo y hacer este tipo de cosas. ¡Sume, sube, sube! ¡Qué espectacular, qué espectacular! Trombón. Estúpido, me castigo, jefe, como decían. Bueno, a propósito de me castigo, jefe, hoy día, creo que fue hoy o ayer, no lo recuerdo, no vi, vienen las noticias que fallecieron dos personajes de aquí, de Chile, a quien, si por casualidad alguien de sus familias está mirando, les envío todas mis condolencias, porque falleció un gran periodista que es Alipio Vera y falleció también Eduardo Rabani, que era integrante de un programa que se llamaba El Japaninconjá y era también director de televisión. Así que, mis condolencias y toda mi admiración a su familia, que fueron dos personas que evidentemente siempre estuvieron presentes en la vida de uno desde que yo era muy pequeño. Sobre todo Eduardo Rabani, que nos hizo reír, y espero muchísimo, muchísimo, muchísimo mis condolencias y mi abrazo para todas sus respectivas familias y mi admiración también, por supuesto. Bueno, amigos, continuamos. Me gusta, me gusta como él de pronto, ¡ay! Tiene esa forma de animar en que sorprende con la voz martillando arriba. Potencia en las trompetas tocando potente ¡Dándole, pero aquí donde está el mouse este, miren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está, pero dándole con sobrio en mano! ¡No, fantástico, 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 fantástico! ¡Qué bueno que me recomendaron a este cantante tremendo! Me voy a poner los lentes. ¡Carlos David pagará de los años 80, mis queridos amigos! Que es lo que nosotros acabamos de analizar el día de hoy. Espero que les haya gustado para seguir aprendiendo de los grandes. Mis queridos amigos, a las personas que no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse, apretar la campanita de notificaciones que está por aquí, o por acá creo, no sé, creo que es por aquí, para que les avise cada vez que yo suba, un nuevo video, y nos vemos, nos vemos en una próxima oportunidad, oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.